El percance vial causó la muerte de siete personas y dejó heridas a otras tres en la autopista de Lagos de Moreno, a la altura de San Miguel el Alto. Saldo de siete personas fallecidas y tres más lesionadas arrojó un accidente carretero dentro del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. El mortal percance ocurrió sobre la autopista Lagos de Moreno a la altura del kilómetro 67 durante el mediodía de este martes. De las víctimas mortales del accidente, cuatro eran hombres, una mujer y dos niños. Personal de Protección Civil y Bomberos de San Miguel el Alto acudieron al sitio para prestar el apoyo correspondiente. La vía en mención estuvo cerrada interminentemente durante más de siete horas. Con imágenes de Francisco Alea, Telediario Martín Patiño Segura.